¿Qué es el cementerio? Está muy bien y lo ha denominado muy bien. Se ha hablado de cementerio. Es muy prematuro y yo diría no se ajusta, digamos, al conocimiento. Un cementerio tiene una disposición específica y puede aludir a otras interpretaciones. Se han encontrado restos arqueológicos, se han encontrado restos óseos. La gente, tanto nuestra como de la universidad, que de paso estaban de receso y han cortado su receso para trabajar en la zona. Han estado trabajando ayer aproximadamente 12 horas, han estado regresando sobre las 21 horas. Es muy preliminar la información que tenemos. Lo que sí podemos decir es que son restos de antigua data, es decir, son restos, en el caso de los restos óseos, de más de 100 años de antigüedad, con lo cual no tiene que ver con ningún caso o actividad reciente. Al sitio se trabajó, fuimos convocados por la unidad fiscal, por la UFI número 5, fuimos con policía, con personal de la fiscalía y con criminalística, porque hasta que uno no llega al sitio no sabe la antigüedad y si puede estar asociado a otro tipo de circunstancias. Son restos arqueológicos, por eso intervino el Instituto de Investigaciones Arqueológicas. Como digo, son de antigua data, es un sitio que sabemos que en otras épocas ha habido hallazgos de fragmentos de cerámica, otros elementos arqueológicos, con lo cual es muy posible que esté asociado. Pero nosotros tenemos que basarnos en información científica y ser prudentes en cuanto a la información, por lo tanto no podemos decir que sea un cementerio, podemos sí afirmar que son de antigua data, no son sobre casos recientes, digámoslo así, está sujeto a investigación. Le decía recién a otro colega que un estudio de carbono 14 dura mínimo 14, 15 días para tener una datación más certera, pero se va a trabajar sobre los restos. Una vez que se levante el receso de la universidad, el Instituto va a trabajar sobre estos temas y sí haremos un informe preliminar a Fiscalía en el sentido de no tratar este tema como, digamos, tratarlo como un tema arqueológico de cierta antigüedad. ¿Y en dónde está ubicado este lugar? Esto está en la zona del pueblo de Guanacache, no las lagunas de Guanacache que están en el departamento 25 de Mayo, sino dentro del departamento Sarmiento, de un pueblo que se denomina Guanacache, que está de los berros hacia el sur.